Cairo, chofer puertoplateño, que desde el día 11 sus familiares lo reportaron secuestrado y se tipificó el secuestro porque tanto el dueño de la compañera de autobuses para la cual él trabaja como sus familiares, dijeron que los habían llamado para pedir 50 mil dólares. Pero esta mañana ofrecíamos la información en nuestro programa de radio de que él había escapado y que llegó en un motoconcho a la frontera, Juana Méndez de Ajabón. Carlos Bueno nos resume en el siguiente reporte lo que ha ocurrido con Cairo. ¿Qué dice Cairo? Adelante, Carlos. Saludos, muchas gracias. Precisamente nos encontramos aquí en la oficina del BNI en Ajabón. Nosotros trataremos de conversar con Cairo Antonio Peralta, el joven que supuestamente se encontraba secuestrado en el día, cual pedía 50 mil dólares para poderlo liberar. ¿Cuántas personas? Eran cuatro personas. ¿Y dónde te tenían? Quién se yo, en una loma metido para allá. Yo salía a pie por entre un monte. ¿Cómo tú te escapaste? Anoche estaba lloviendo mucho para allá. Entonces yo tenía que estar los pies hinchados y todo. ¿Qué te decían ellos? Que no, que no me preocuparan, que no me iba a pasar nada. Los primeros, que simplemente tenían que pagar 50 mil dólares por el agua por mí y que después ellos me dejaban ir. Pero a mí no tenía dinero ni el dueño de la guada ni nada. Ya lo que quería era matarme, todos los días me ponía una pistola ahí. Mi mamá quedó ayer a entregarle a ellos el dinero y mi mamá no lo entregó. Yo escuché cuando el hombre dijo, finín, finín, ya ahí. Entonces, ¿cómo tú te soltaste? Yo no tenía esposa ni nada. Pero tú dijiste que estaba esposado en el pie y que se te hinchó. Pero ya, yo me la estaban dejando de quitar porque yo tenía los pies hinchándose, me la mano. ¿Te daban comida? Yo estaba tranquilo, una comida malísima, yo vomitaba todos los días. No, 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 no. Entonces, cuando ellos me dejan así, yo aproveché anoche que estaba lloviendo, como a las 10 de la noche, me fui de ahí. Eso tengo una carretera que está en construcción para allá, lejísimo. Ahí encontré dos entes que me trajeron hasta ahí al año. Y ahí cogiendo boli, como pude, llegué aquí. Estamos en este momento satisfechos porque él está bueno y salvo. No tiene ningún tipo, ni siquiera de ragunia. Fue examinado por un médico y el médico todo su vitalidad está bien. De manera que nosotros estamos satisfechos. ¿Qué dice de la guagua, señor Tonson, la guagua? De la guagua, él dice que no sabe. Simplemente, cuando llegan, antes de llegar a cabo el piano, lo contaron en un motor y otro, se hizo. Él me cuesta ver la guagua más luna. De la oficina del DLI en Dajabón. Ha sido el reporte de Carlos Bueno.